de la República Dominicana y el mundo, aquí comienza Pasión por el Deporte, con Miki Mejía, David Paredes, Lucy Magdalena, Víctor Baez, y Alan Solano, y un equipo de profesionales del mundo deportivo, Pasión por el Deporte, por esta Samantha Radio Online, una emisora para el mundo, y ya con ustedes, sus anfitriones. Estamos nuevamente acá, con Pasión por el Deporte, ahora seguimos Miki con lo que es MLB, que sigue interesantísima. Sí, sí, la MLB está en su mejor momento, señores, aunque ya vimos lo que le pasó a este muchacho de Los Toyers, de Los Ángeles, Miki Bet, tremenda la lesión que tuvo, que lo sacó ya por el resto de la temporada, y hay que ver, señores, porque esos lanzamientos pegados, no sé qué está pasando, también ayer este muchacho de Tampa, el señor Estor también de Tampa, el joven, se me cuida el nombre de este muchacho ahora, el señor Estor, Amer Rosario, ayer también fue impactado, también, que hay que ver sus condiciones, si es día a día, porque... Pero, un día después, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue que le dieron a él? Sí, ayer, ayer, en el juego de ayer, de los Toyers, del equipo de Tampa, en ese momento, tuvo que salir Siri, miércoles, sí, entonces, Siri tuvo que... Ok. Siri, de una vez, llamó que vinieran, porque ese pelotazo le dio en la cara, impactó, una recta, ya tú puedes ver, ya 95, 96, es que los lanzadores de ahora, señores, estamos en unos momentos en época Mickey, que los lanzadores ahora tiran duro, y pegados, ya hay lanzadores, por ejemplo, recuerda Pedro Martínez, que en su momento, Pedro era un pitcher que tiraba duro, pero adentro, porque Pedro tenía, igual que él hacía Roger Clemen también, Clemen también era un pitcher que... Es que los prospectos de ahora están motivados porque hay dinero de ayer. Sí, sí. Recuerda que Clemen decía que el lanzador, y Pedro también lo decía, que el lanzador que no lanzaba pegado, no sabía lanzar, porque tú tienes que buscar ventaja con el lanzador. Con intimidad. Intimidad, entonces, el lanzador puede tener la recta que tenga pesada, si no aprende a lanzar pegado, sabe que con estos bateadores de ahora, que también tienen una fuerza tremenda, saben que de los brazos Mickey, es un jorrón fácilmente, entonces, si tú tienes una recta poderosa, tienes que tratar de saber lanzar pegado, que intimidar al bateador, el bateador CDP, que entienda que también tú, tienes tu buena recta, y que... Ese es el 50% de ganar un juego, la intimidación. Mira, Mickey, para los fiebruces que se lanzan los domingos y todos los días en la MLB, banca de pelota, deportivas, ya hay juegos tempranos, ya el que se lanzó temprano, Alan, ¿usted no juega? Si usted se tira, se lanza, como dicen los jugadores... Ya los Phillies se adelantaron, ya le hicieron una carrera a Arizona Diamondback, que está en el cuarto inning, y todavía quedan más juegos, los fiebruces siguen a ser lanzados, todavía los Yankees juegan temprano, a la una y media. Ahí va Néstor Cortés, contra Mark Freed, buen lanzador ese de Atlanta. Atlanta, que ahora que estamos hablando de Atlanta, Chris Sen, señores, ha tenido un resurgir tremendo de su carrera, Mickey. Después que Boston ya no lo quería, que decían que ya estaba acabada su carrera, el tipo tiene 10 y 2. Pasó, eso mismo pasó con Roger Clemens cuando jugaba en Boston. Boston lo deja ir, y de ahí para allá ganó 4 Sayon. Ganó 4 Sayon, después que Boston entendía que él estaba muerto. Al día siguiente que le dieron el bolazo a Mokibet, también le dieron un bolazo a Aaron Josh. Fernando Tati también, vi, esta semana también que le dieron la muñeca. Los bolazos están a la orden del día, señor director. Mira, ningún lanzador, Mickey, quiere verse envuelto, porque tú sabes que son, a pesar de que son rivales, diferentes equipos, pero son compañeros. Eso es algo que mucha gente critican y dicen, no, que mira, le di un lanzador. No, 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 señores, vamos a ser claros. Tú puedes pertenecer a los Yankees y yo puedo pertenecer a Boston, un ejemplo. Somos rivales de equipo, pero somos compañeros, porque todos estamos en un terreno, nos saludamos, cenamos, y eso a veces son los fanáticos, que creen que los peloteros son enemigos, como piensan con los artistas también, y los políticos, que todos comen en un mismo plato, como dicen, ¿entiendes? También, Vicky, viste ya el regreso de Jerry Cole. ¿Qué te parece, Jerry Cole? Creo que estuvo bien en su primera salida, lanzó cuatro entradas, permitió dos carreras, tres hits, una base por bolas, cinco ponches, hizo 62 picheos. Al que no le fue bien fue al jovencito Luis Gil, el equipo de última en esta semana. Le dio hasta besito al equipo tuyo. Señores, el equipo de última tiene un equipo de batea, tiene una artillería pesada que tienen ahí. Ese equipo de última es incómodo. Sí, tremendo, tremendo ese equipo de batea. Es incómodo realmente. Entonces, en esta semana, a pesar de que Aaron Ju sigue bateando. No, Aaron Ju sigue demostrando que es el hombre. Es el hombre. Los Yankees tuvieron una mala semana, también se enfrentaron a Atlanta y todavía sigue la serie y también han visto, bueno, que Chris Selford que le tiró también seis, siete innings de una sola carrera, que sigue demostrando que todavía el tipo tiene en la bola, a pesar de que muchos ya lo habían descartado, que el tipo tenía ya el brazo jodido, que es del otro. El tipo sigue demostrando y que es un buen brazo para Atlanta, para las aspiraciones de Atlanta, que sigue fortalecido ahí en ese este de la Liga Nacional. Que entendemos que será el que conquiste ese banderín de esa división. Hasta ahora no le veo otro equipo que tenga. Bueno, ahí están también los Phillies, que también están detrás de ellos. Pero entre ellos dos se van a estar disputando el este de la Liga Nacional. Entonces, Miki, ¿qué te parece Boston? Boston también ahí está jugando últimamente en las últimas semanas. Está jugando tremendo béisbol también. Y el mismo también Toronto. En el este de la Liga Americana, esos equipos... En esa división ahí, mira, Miki, todos los equipos son buenos. Y son contendores todos para ir a los play-offs. No decir así de la central, de la Liga Americana, que es una de las divisiones más flojas que tienen las grandes ligas. Esa central, porque si usted busca ahí está Guayso, que no tiene nada que buscar. El mismo Detroit. Y mira que Detroit ha estado jugando un buen béisbol, pero no creo que... Ahí no hay nadie nunca. Minnesota y Cleveland y Minnesota son los dos equipos contendores, con el pequeñito, dando tabla todos los días. José Ramírez, señores, ese muchachito así... Sin lugar a dudas, señor director, José Ramírez tiene que ser el mejor bateador de los últimos 10 años de la República Dominicana. Sí, sí, sin lugar a dudas. Porque aquí también tenemos un fanatismo tremendo. Aquí solamente nos enfocamos en Machado. Cuidado, ¿eh? Sí, la verdad. Lo que pasa es que realmente, mira lo que sucede con muchos peloteros, que son peloteros de bajo perfil, que no les gusta mucho, dan tantas entrevistas, no viven en faranduleos, entonces siempre viven bajo perfil, pero sus números están ahí. Cuando tú buscas y los comparas, números fríos, fríos, de Machado con José Ramírez, te das cuenta de que muchas veces te quieren vender la idea a ti de que Machado es el mejor tercera base que hay dominicano. Y cuando tú buscas los números fríos, fríos, tú te das cuenta que no es así. Realmente. A nivel ofensivo. Sí. Cuando los busca bien. No creo, no creo que él sea el mejor. Exactamente, ¿me entiendes? Pero que hay muchos periodistas aquí que se llevan de decir que esto, lo mismo que pasa, señores, miren lo que hemos hablado tú y yo de Juan Soto, que sin restarle mérito. Juan Soto es para mí un tremendo pelotero, un tipo con una tremenda personalidad, un tipo que se maneja bien, tiene todas las cualidades, pero no es para tú decir que, ahora me refiero a eso, a Jameli, que, un abrazo para Jameli, que siempre me dice que para él Juan Soto es el mejor pelotero y yo le digo a él que no nos podemos apasionar, que él no es el mejor pelotero y además incluso no puede decir eso donde estando Aaron George, Aaron George, en el equipo de los Yankees, que es el líder del equipo y que, señores, los méritos de Aaron George, tú podrás dar lo que diga de él, pero el tipo mete mano. Aaron George, desde el 2019 a la fecha, es el mejor impulsador de carreras, el que más cuadrangulares tiene y mejor OVP en las grandes ligas, desde el 2019 a la fecha. Aaron George es realmente un bateadorazo. Cuando hay que buscar los mejores bateadores de las grandes ligas, Aaron George está entre los primeros tres y ahí no está Juan Soto. Y mire que Aaron George tiene 28 honrones. Si las lesiones no lo... No, va a dar 70, señor director. Sí, que esperemos, señores, porque me gustaría ver Alan Vargas. Sí, me gustaría ver... Antes del juego de estrella va a dar 30 y algo. Realmente, la misma fanaticada dominicana y de muchos países, le gustaría volver a ver a otro pelotero que diera 60 honrones porque ya, ¿desde cuándo no se da un pelotero? Desde Sammy Sosa. ¿Qué da 60 honrones? ¿En forma consecutiva? No, no, la última temporada que un pelotero dio 60 honrones, ¿cuándo fue? Aaron George. Entonces, lo estoy diciendo para volver... Y es posible que... Entonces, el último que dio 60 honrones tres veces, el único que lo ha hecho es Sammy Sosa. Entonces, Aaron George podría convertirse en el segundo... ¿Para 2, 66? Sí, claro. Dio 60 tres veces. Tres veces. El único que lo ha hecho. Aaron George podría conectar 60 este año también. Entonces, sí, entonces, solo te esperemos que la salud lo acompañe, que tú sabes que también es un pelotero que se lesiona bastante. Sí, cuando él se mantiene en salud es intratable. Es intratable. Y nada, nos gustaría ver eso porque es que ya lamentablemente la fanaticidad de lo que le gusta Alan es los honrones. Si usted va al play y usted lo que quiere es ver un pelotero suyo, usted sigue, que deja honrones. Eso es que es un doble, que no. Usted quiere ya ver en un ejemplo a Aaron George o quiere ver a Juan Soto que deja un honrón. Eso es lo que más amota la fanaticidad. Igual que un lanzador que es los ponches también que motiva. Recordemos cuando Pedro Martínez, señor, era en su época de Pedro el Grande, Pedro Martínez. Era un toque de queda. Era un toque de queda y era cuando veíamos esos enfrentamientos con los yankees de Nueva York que por Pedro le ponchó le ponchó creo que en varias ocasiones más de 10, 12 bateadores. Una ocasión que le ponchó creo que fue en 17 también, no me recuerdo, pero cada vez que Pedro salía al Montículo eso era un espectáculo. Yo recuerdo, Alan, una anécdota de un profesor que tenía yo de... ¿Y para qué solamente? Sí, yo... No mundial. Mickey, yo iba a los sábados y era de... La clase era de 12 a 2 de la tarde y mayormente cuando Pedro estaba lanzando era siempre a la 1 de la tarde más de esos juegos, ¿sabes? Que Pedro se mantuvo y ese profesor, me recuerdo como ahora mismo, me decía, y decía, señores, yo le voy a dar clase y el juego empieza a la 1. Él paraba la clase. si él paraba, decía, mira, agarraba su bulto y decía, nos vemos el próximo sábado, señores, que va a lanzar Pedro... Sí, Pedro el Grande. Pero claramente que él lo decía, él no era que nos decía la cosa de que... él lo decía claramente antes de empezar el juego. Va a empezar el juego de Pedro el Grande. ¿Motivado a que los estudiantes se han ido a la 1 de la tarde? Sí, entonces, Mickey que conoce la UAS y Alan también, hay unos cuantos negocios fuera del campo universitario que... Sí, que tienen siempre televisión. Siempre tienen televisión. Y ahí, Alan, sí, ahí él se iba. El que quiere comer, beberse, ahí el profesor se sentaba, terminaba su horario ya de... Cuidado, decía, que le he hecho mucha bautita. Sí, claro, claro. Pero él claramente se lo decía a los estudiantes y cuando había juegos también que te tocaba con la clase, él decía, no, voy a dar clases de fin de semana, así que ya lo saben, están advertidos, no vengan que va a lanzar Pedro el Grande. Ya nosotros estábamos ya sentiados y ese día nosotros no íbamos. Eso fue varias veces. Y al otro día a comentar. Sí. Y el que le hablaba de Pedro Martínez, ya tú sabes. Si le íbamos a la Pedro, usted sabe que el profesor venía de otro día en el caos. Entonces, en esta semana tuvimos lamentablemente el fallecimiento de, como ya sabemos, el que se dice que tal vez el jugador más completo que ha pasado por las Grandes Ligas o el gran Willie Mays. Tremendo. Este ha sido un mes de un poco de pérdidas deportivas porque hace un par de semanas murió Jerry West de la NBA y ahora muere el de las Grandes Ligas. Y hay que tomar en cuenta lo que dijo Omar Echal con respecto a Willie Mays. De todos los tiempos el mejor jugador. Sí, 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 sí. Y él, por algo él lo dice. Miren, Willie Mays fue novato del año en el 1951, señor director, Víctor y oyentes. Conectó 3.293 hits. Conectó 660 honrones. Impulsó 1.909 carreras. Tuvo un war de 156.2. Batió 301 de por vida. Tuvo un OVP de 384. Fue jugador más valioso en dos ocasiones. Ganó 12 guantes de oro. El tipo cogía pelota. Y no se pagaba cuarto. No, en esa época no se pagaba cuarto. Fue a 24 juegos de 3. ¿Y cuánto que se jugó? Él jugó como 25 años en la liga o 24. ¿Hasta qué edad tuvo? Pero venga, él llegó joven, llegó como a los 19 o 20 años por ahí. ¿Y hasta qué edad duró? Y jugó hasta los 40. Hasta los 40. Hasta los 40 y pico. O sea, más grande chico. Pero venga acá. Y ganó la serie mundial del 1954. Pero de esos 24 juegos de estrella fue el más valioso dos veces también en el juego de estrella. Él iba a jugar el juego de estrella. Él iba a batear. El tipo fue un peloterazo. Willy Mace sin dinero en esa época. Sin dinero. Imagínate ese hombre. Comparado con lo de ahora. En estos tiempos Willy Mace habría que pagarle mil millones de dólares. Vamos a seguir hablando de Willy Mace pero después de la pausa. ¿Te parece? Bueno, vámonos a la pausa. Señor Baez atrapado.